de habitantes de Lima en este nuevo aniversario. Amigos, y precisamente en este aniversario de Lima queremos presentar un libro que es una joya realmente y que está al alcance de todos por primera vez, y es que en este libro se van a encontrar pues realmente incluso las escrituras de los conquistadores de nuestro Perú como Pizarro, Almagro, en realidad y esto no se había publicado antes, recién ahora, ¿no? Aquí está y este libro es el protocolo ambulante de los conquistadores. Es un trabajo, ahí está, lo estamos apreciando, es un trabajo que lo ha desarrollado el Archivo General de la Nación. Está al alcance de todos los peruanos, se van a encontrar las verdaderas escrituras públicas que se registraron, ¿no? O que registraron los escribanos en lo que fueron los sucesos de nuestra conquista, ¿no? Ahí está, bueno. Muy bien, más detalles vamos a tener ya con nuestro invitado que está aquí con nosotros, él es Ricardo Moró Heredia, jefe institucional del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias, señor Moró, por estar con nosotros y traernos realmente esta joya que a partir de hoy está al alcance de todos los peruanos. Antes a esto no hay ningún registro parecido. Bueno, gracias Romy por la entrevista y en efecto, este es un esfuerzo importante que hace el Archivo General de la Nación en poner a disposición de todos los peruanos la transcripción del documento en castellano más antiguo de Sudamérica, el denominado Protocolo Ambulante de los Conquistadores, que tiene 808 escrituras públicas entre los años 1533 a 1538 inclusive, ¿no? Son, digamos, lo que cuenta la historia de los propios conquistadores españoles durante el proceso de entrada al Tahuantinsuyo e inicio de la conquista. Ahora, estas escrituras estaban, bueno, bajo cautela, bajo cuidado del Archivo General de la Nación y estaban en un castellano antiguo. Entonces, hablamos de que se ha tenido que trabajar con especialistas que sepan realmente el castellano antiguo y que nos han ayudado, bueno, que han ayudado, que los han ayudado a ustedes para poder elaborar este libro que traduce cada una de esas escrituras. Cuéntenos de ello. Bueno, en efecto, en el siglo XVI, que es que llegan los españoles, había un tipo de castellano, ¿no? Un castellano procesal, se denominaba, y cortesano, que es un tipo de escritura muy distinta al castellano actual. Y para ello, se ha necesitado, obviamente, que el equipo del Archivo General de la Nación, específicamente del Archivo Histórico, haga un gran esfuerzo para poder traducir, digamos, y traer al lenguaje común este castellano antiguo y acercarlo a todos los ciudadanos. Porque la idea de hacer ese trabajo es que cualquier ciudadano, un estudiante, pueda acceder a esta información y conocer de primera mano, sin que nadie se lo cuente, ¿no? Todo lo que pasaron los conquistadores españoles durante este proceso importantísimo de la conquista española y, bueno, y también, obviamente, la caída del Tahuantinsuyo. Ahora, también hay, bueno, hay registros, ¿no? Hay piezas gráficas que esto estaba, que también era registrado a través de los quipus, ¿no? Usted señalaba de que antes la información era registrada por los incas de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, hay gráficas también, vamos a, o en todo caso, vamos a mostrarles un poco, ¿no? Esto, todo eso estaba en el Archivo General de la Nación, ¿no? Así es. Así es. Son documentos, ¿no? Como te digo, coloniales, protocolos notariales, que estuvieron hasta 1926 en manos de un notario de apellido Prieto y que en ese año esos fondos documentales pasan a poder del Archivo General General de la Nación y es más adelante que el investigador y luego ex jefe del Archivo General de la Nación, el doctor Lóman Villena, digamos que empieza a investigar esta importante información y documentación y se descubre, digamos, para los investigadores y para los peruanos este documento más antiguo en castellano del Perú. Como tú decías muy bien, obviamente, y lo recalco, es el primer documento en castellano de nuestro territorio y de Sudamérica, pero tengamos en cuenta que antes de la conquista española había acá una cultura floreciente y muy poderosa, que estaban los incas y antes de ellos las culturas preincaicas que también registraron información a través de los quipus. Entonces, digamos que la historia archivística del Perú, si bien es cierto, no inicia con el idioma castellano, sí hay un antecedente importante con los quipus. Claro, incluso usted me mencionaba de que hay términos en el castellano antiguo que no se podrían entender, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica se encuentra Atabalipa, que es la imagen de Atahualpa, pero acá dice Atabalipa, que eso es castellano antiguo, pero ya en el castellano actual traducido sería o es Atahualpa. Justamente parte del esfuerzo que ha hecho el equipo del Archivo General de la Nación es hacer o traer al castellano usual muchos términos que si no hubieran sido incomprensibles. Por eso, como te repetía, este tema tiene que ver con que acerquemos a la ciudadanía esta información que podría ser en otro contexto árida y solamente dirigida a investigadores muy especializados, ¿no? El esfuerzo es hacer llegar a toda la población, a toda la ciudadanía parte de su patrimonio, que obviamente es parte de su identidad nacional. ¿Qué otros documentos se han considerado en este libro Protocolo Ambulante de los Conquistadores? Las escrituras, ¿no? Las escrituras, las escrituras públicas, cuéntenos qué realizaron los conquistadores, Francisco Pizarro, sus hermanos también, Almagro, cuéntenos de ello. Son aproximadamente 808 escrituras, de las cuales el 70% son temas asociados a obligaciones, o sea, a deudas y a préstamos que accedían los conquistadores para poder comprar, por ejemplo, caballos, mulas, enseres para la conquista, para la aventura de la conquista, e inclusive esclavos, tanto esclavos negros como indígenas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos documentos que dan cuenta de la compra-venta de enseres, como condimentos, como telas para ropa, zapatos, que eran implementos que como ellos se iban adentrando al territorio nacional que no conocían, pues llevaban, obviamente, un almacenamiento de alimentación y de ropa. O sea, todos esos detalles de compra-venta de artículos, enseres y, por supuesto, en aquella que estaba la esclavitud, ¿no es cierto? Y de personas, es parte de las escrituras públicas que dejaron los escribanos como herencia para poder estudiar la historia. Hay también un documento relacionado al INCATAHUALPA. En realidad hay varios documentos que hacen referencia, por ejemplo, a algunos préstamos que se hacían con garantía, ¿no?, del pago del rescate de Atahualpa. O sea, hay una parte en la que dicen que, con motivo de que están esperando que venga el rescate de Atahualpa, piden un préstamo, ¿no?, con garantía de que cuando le pague su parte del rescate, van a ser pagos de la deuda, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y así, varios temas asociados, por ejemplo, una parte en que el Cabildo de Lima, con Francisco Pizarro a la cabeza, dan cuenta, por ejemplo, de que están siendo cercados por las huestes incaicas. O sea, eso fue el asedio de Lima durante los primeros años, ¿no? O sea, hay cosas bien interesantes que de la lectura podemos descubrir muchos detalles de la historia de aquella época. Sí, mire, aquí hemos encontrado una escritura antigua. Este es el castellano antiguo, así que queremos mostrarlo, ¿no? Miren, a ver, de mi mando, bueno, es muy distinto el castellano antiguo al actual, ¿no? Sin embargo, aquí podemos compartir, acá, mire, esta es una escritura original que estaba en lo que son los archivos, ¿no?, de... y sin embargo, acá ya está transcrito, está al alcance de todos. En la parte superior, mire, acá arriba, se puede ver. De mi mando, dice, ¿no? Y esto lo escribieron los conquistadores. Así es. Entonces, realmente es un lujo poder tener acceso a cada una de estas, ¿no?, de cada uno de estos relatos. Podemos ver incluso cómo era, ¿no?, cómo era el relato, la forma de escritura, todo. Cuéntanos de esto, acá, ¿qué relata? Bueno, ahí, por ejemplo, da cuenta de un contrato de compraventa, ¿no?, compraventa de material de alimentación y además de caballos y esclavos, ¿no? Ah, lo que estaba relatando. Así es, ese es el documento que sustenta... y hay documentos, por ejemplo, y gracias a estos documentos es que podemos saber o conocer cuál es la firma de Pizarro, la firma de Almagro... Ah, ¿dónde está la firma de Pizarro? Sí, ahí están en las escrituras, solamente hay algún texto que podrás ver, está la firma de Pizarro, de Almagro y de otros conquistadores, ¿no?, que dieron inicio a esta nueva historia del Perú, ¿no? Sí, y realmente compartir con nuestro público que no es sencillo entender, es realmente, como dice usted, es un castellano antiguo, muy distinto al que, bueno, a nuestra escritura, a lo que nosotros conocemos. Hay algunas palabras, sí, pero por lo demás es, no se puede entender. El tipo de escritura se denomina letra procesal y cortesana, se llamaba así. Este tipo de letra es procesal y cortesana. Esto fue escrito por los... Escribanos. Por los escribanos. ...del siglo XVI. Y así... Estamos hablando de qué año esto? Eh, 1533. ¡Wow! Y así, la forma de escribir va cambiando en el siglo XVII, XVIII, XIX, o sea, se va modificando, ¿no? Sí, bueno, tal vez, mientras le compartimos en todo caso el libro para que nos pueda ayudar a encontrar las firmas de los... de los... de Pizarro, por ejemplo, para compartirlo con nuestro público. Ahí está. Ahí está. Entonces lo mostramos a la cámara, ahí. A ver, señales. ¿Cuál es la de Pizarro? Esta de acá. La que tiene como dos curvas. Ajá. Ah, esa es la de Pizarro. ¿Las otras? A ver. Y este es el escribano, ¿no? Que hizo la escritura, ¿no? Ajá. Ahí está. Gracias a estos documentos que podemos conocer, al menos la firma de... de estos personajes tan importantes, ¿no? Claro. Y antes a esta publicación, señor... señor Moreau, ¿los peruanos teníamos acceso a esta información solo cuando visitamos el Archivo General de la Nación o tampoco estaba de disposición al público? En realidad sí estaba a disposición del público, sobre todo los investigadores, ¿no? Que son personas que a veces leen paleografía. O sea, si un ciudadano común y silvestre va, lo que se va a encontrar es este tipo de letra que no la puede interpretar. Entonces, este... Era para, digamos, un público muy reducido, ¿no? Y el esfuerzo que hacemos es justamente, no solamente para un grupito muy pequeño de investigadores, sino para todos los ciudadanos peruanos para que puedan acceder a la historia, ¿no? Además que también relata pasajes en distintos lugares, ¿no? Distintos lugares del país y, como usted señalaba, también momentos o situaciones, por ejemplo, etapas de la esclavitud, ¿no? Aquí en el país, esos tiempos de la conquista cuando trajeron este, bueno, este grupo de personas de distintas partes del mundo. Por ejemplo, se da cuenta de cómo van ingresando por el Perú desde Cajamarca y van bajando, ¿no? Por los pueblos indígenas que había en esa época, van luego por Jauja, ¿no? Que se dice SAUSA, ¿no? Jauja, bajan a Cusco, ¿no? Y del retorno entran por Pachacamac a Lima, ¿no? Y dan cuenta, por ejemplo, de cómo ellos vienen, si vienen obviamente los españoles, pero además vienen con nativos de Centroamérica como parte de su servidumbre y también son recibidos por nativos del Tahuantinsuyo, pero eran etnias enemigas de los incas. Y es que no se entiende cómo solamente un puñado de españoles pudieron haber conquistado un imperio tan grande, ¿no? Porque obviamente tuvieron apoyo de otros grupos que eran enemigos de los incas. Y eso también se ve de manera colateral en estos documentos. Muy bien. ¿Cómo podemos acceder, señor Muro, a este libro, lo que es considerado el primer testimonio escrito en lengua castellana de América del Sur? Una joya documental. Cuéntenos dónde uno puede acceder o cómo lo podemos comprar. Cuéntenos de ello. Este primer tiraje, digamos, ha sido un esfuerzo en conjunto entre el Archivo General de la Nación y el Colegio Notario de Lima, quien ha financiado este primer tiraje de 600 ejemplares, ¿no? Digamos que seguramente se va a acabar muy rápido. Nosotros vamos a entregarlo a las bibliotecas, a las universidades, ¿no? Y a las entidades culturales. Pero yo espero que en un máximo de una semana, máximo dos, tengamos ya esta publicación en línea en las redes sociales del Archivo General de la Nación para que cualquier persona lo pueda descargar en su texto completo y lo puedan compartir por todo el Perú y por todo el mundo. ¿Pero de manera física se ha pensado también en mayor producción? Vamos a reproducir un tiraje mayor y lo pondremos como siempre a disposición de todos los que quieran obtenerlo. Y toda la información la tendremos obviamente en las redes sociales del Archivo General de la Nación, que es, digamos, nuestro medio de comunicación con el que interactuamos con la ciudadanía. Solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo tomó hacer este trabajo? El inicio de este proyecto data aproximadamente del año 2019, cuando se inicia el trabajo de transcripción y se culminó el año pasado. ¿Y tuvieron el apoyo de repente de profesionales de fuera, del extranjero? Bueno, en realidad se hizo todo con el equipo humano del Archivo General de la Nación, ¿no? Se contrató a una persona que también apoyó con el tema paleográfico. Le digo por el castellano antiguo, ¿no? Sí, pero en el Archivo General de la Nación tenemos especialistas que traducen el castellano antiguo, o sea, personal de planta del Archivo General de la Nación que está capacitado altamente para poder desarrollar ese tipo de trabajo. Mira, qué excelente. Muy bien, felicitaciones a todos los que han desarrollado ese trabajo, a lo que es, a todo el equipo del Archivo General de la Nación, también al Colegio Notarios de Lima por esta joya que nos entregan y que nos acercan a nuestra historia. Así que tenemos esa oportunidad de poder conocer más, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, así que muchísimas gracias. Muchas gracias.